Creía que iba a llevar mucho mejor el estar encerrada en casa excepto los días que tengo que venir a Cáritas pero bueno, se hace un poco difícil estar lejos de la gente que quiero y que me quiere y ver el destrozo que está siendo esta situación a nivel general Cada vez que pienso en lo que está sucediendo a nivel mundial me preocupo bastante por la situación El economato de Cáritas se ha mantenido activo durante todo este tiempo también hemos, desde el grupo de juniors, hemos estado organizando muchísimos retos y muchísimas actividades que mediante Instagram hemos trasladado a los niños para que estos no se aburrieran durante la cuarentena Se han grabado online las misas y hemos podido disfrutar de ellas cada uno desde nuestras casas Tenemos suerte de ser una parro bastante moderna y hemos podido seguir viéndonos los sábados por la tarde haciendo una oración por videoconferencia y eso la verdad es que ha molado mucho y aquí en Cáritas hemos seguido activos durante todo este tiempo del estado de alarma dando servicio a todas las familias que lo necesitan Yo también soy parte Yo también soy parte